hemos llegado amigos este vídeo es sobre bueno primero que nada bienvenido a otro vídeo hemos llegado al museo del niño se llama barco museo del niño es un museo nuevo en tampico que acaban de abrir hace como una semana si no me equivoco creo que inauguraron el miércoles pasado este edificio solía ser el penal aquí en tampico lo dejaron hermoso y vamos a la fila acá con don edgar hola está muy lleno estamos un poco perdidos está muy padre el edificio me encanta le digo a edgar que me siento como que no sé no como que no estoy en tampico como que en algún lugar histórico por el puro edificio ok se dividen salas a la 1 a la 2 a la 3 y yo creo que está diciendo hola chicos este es el museo del niño el barco para arriba está el techo yo soy una persona me llamo carlos y pues vamos a enseñarles muchas cosas maravillosas aquí en este museo del niño barco el niño barco ok amigos sala 1 al parecer dice actualidad de tamaulipas pero el chico dijo que habla sobre la biodiversidad en el estado de tamaulipas así que vamos a ver eso me emociona me gusta la biodiversidad para la decoración si esta chida flora son ecosistemas en el puro y por último que yo creo que la más importante es la ¡Qué bonito! ¡Ay qué padre! ¡Se fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Aquí estamos en el pasillo a la segunda sala. Ahí va Joyce, la niña del día de hoy. La niña... Pero no, creo que la sala 2 está hacia la derecha. ¿En el cuarto eléctrico? No. Creo que es para allá. Ah sí, está para allá. ¡Vamos! ¡Vamos chicos! Sala 2. Túnel de tiempo. ¡Gracias! A ver... ¿Vemos este primero? Ok... ¿Son táctiles? ¡Wow! ¿Puedes ver cada cosa? ¿Te explica? Labor misionera. Labor misionera. Ok, en fin. Sala 2. Te explica. ¿Puedes ver cada cosa? No. 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 Ok, aquí es como un pasillo de diferentes como valores. ¿Tienes el valor de la responsabilidad o te vale? Lo tengo. Ok. ¡Súbete! 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 Ahí está, a ver. Ok, aquí es como una sala de bolsa. ¡Ah, guau! Mira, hay unos como abacos ahí. ¡Súbete! 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 Estuvo escandaloso. Hola, bastante. Siento que mi cerebro se adaptó al ruido, pero aún así... Vamos a explorar las arregladas. Cuatro. Por si les interesa saber, ¿hay restaurante? Bueno, creo eso decía. Que hay unas mesitas. Creo que eso es todo. Está chiquito, pero... Está muy chiquito. ¿Y cuál es la sala? Hay una tienda también. ¿En dónde? Allá. Ah, ¿vamos? Ahí hay baños. Ah, creo que hay que subir para la sala 4. ¿A la sala primero? Sí. Ok. Sí. 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 No hay un mes. Ah, pero sin nuestra sala es... No hay una tienda. No hay un mes. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Sí, sí, sí. No hay nada más. Sí, sí, sí. Por allá también hay mucho que ver. Vamos a empezar por acá. ¿Te acuerdas? Tienes que mover por separado. Ya entendí que no caiga en el hoyo. Se recuperó. Es bueno. Siento que estamos narrando un evento deportivo. Se recuperó. Parecía que no iba a la hora. Ya se le cayó. Bueno, vamos a darle para acá, ¿no? ¿Por arriba o por abajo? Creo que vamos por arriba. Y allá veo como una ruleta que se ve genial. Miren el precio o algo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero ni pensar cómo saben los papás de los niños. Si nosotros salimos, nada más tuvimos como 10 minutos en cada sala. Mis respetos para los padres que vienen a este lugar con sus hijos. A mis papás y a todos los papás del mundo. De verdad, mis respetos. Vamos a ver de qué trata la tienda de regalos. Mira qué padres están esos canastitos. Son como... 115 el pulpito. Son como portavasos, ¿no? Sí, como portavasos. Están chidos. Padres. Elefantitos. Y llaveros también. Qué bonitos están. Están muy bonitos. A juguetes, muñequitas. A ver. Mira si está bonita. Qué linda está. Creo que todas las cosas que vienen aquí están hechas a ver. Sí, es lo que veo. Mira. Están las tazas que están hechas a computar. Sí, es lo que veo. Sí. Sí. y también una bonita para que a la nariz con mis sonidos mollitos muy padre los mollos estos cuestan 30 30 30 40 que bonito 85 holo holo muy bien hay todo agendas vámonos let's go ok nuestra conclusión estamos fuera ok yo te estoy bien peinado conclusión ya estamos afuera ahí está la entrada la que vieron al principio probablemente si es que ese video salió bien este pues mira yo sé tengo que iniciar tengo que dar una introducción a mi conclusión yo sé que no es yo sé que es el museo del niño no es el museo del adulto de 32 no es el museo del adulto de 32 años pero creo que también además venía con la expectativa de como el papalote museo del niño me gustaron me gustaron algunas cosas ok a mí sinceramente no me gusta no me maten yo creo que está padre si es para niños muy chiquitos muy chiquitos que tan solo con los colores con las figuras con las pantallas táctiles pues ya les causa así como que ay que padre curiosidad y estarle picando pero definitivamente si son adultos si no tienen niños la verdad pero como dije o sea es el museo del niño entonces nosotros vinimos nosotros no tenemos hijos ni niños que traer pero tiene sentido que nosotros está siempre rodeado mucha humanidad siento que cualquier lugar que sea dirigido a niños tiene que ser así así es que eso si tienen niños chicos sí tráiganselos porque si está si se van a entretener si y como vieron está bien el precio o sea 30 pesos no es un costo nada agravoso claro además si hay algunas cosas la verdad sinceramente sí hay algunas cosas que sí siendo yo niño hubiera me hubieran gustado bastante ya lo dije en el video por ejemplo el de la que tienes que subir con una como agarrador tienes que ir subiendo la pelotita la pelotita y todo eso ese tipo de cosas para niños más grandes está bien pero no hay muchas de esas cosas casi todos son más como decías tú cosas más visuales más así como que pues más fáciles digo yo de hacer para niños como para niños muy chiquititos entonces como decía Joyce si están muy chiquitos sus hijos tráiganlos muy bien en conclusión si no tienen hijos aléjense de aquí y tienen nuestro sello de aprobación digamos ok pero 3 tú le das 3 de 5 3 de 5 está bien 3 3 en Joyce de 5 de Joyce de Joyce de Joyce además vinimos en un mal momento siento yo estuvo había una fila larguísima cuando entramos y ya cuando salimos ya no había fila casual hay que apoyar de todos modos todo ese tipo de lugares sí pues sí es bonito que abran algo así en Tampico entonces hay que apoyarlo el pueblo siempre ha dicho de que abran algo este tipo de lugares culturales en Tampico la verdad merece que los apoyemos entonces dense una vuelta nada más para verlo no nos crean al 100 dense una vuelta para ver si si a lo mejor a ustedes les gusta porque tengo que volver a decirlo porque lo estoy repitiendo pero cuando tienes hijos pues buscas otras cosas entonces nosotros veníamos para enseñarles a ustedes más o menos se hicieron una idea de cómo está el museo y le damos 3 de 5 3 es Joyce de 5 pero a lo mejor a ustedes les dan 5 de 5 a lo mejor a sus hijos les encanta muy bien pero bueno nos vemos en el siguiente video amigos gracias este nosotros experimentamos este tipo de cosas para que ustedes no tengan que hacerlo si es que no quiero este nos vemos en el siguiente capítulo en el siguiente capítulo en el siguiente video y gracias por ver este video recuerden si les gusta videos como este y quieren más videos similares denos like y recuerden suscribirse activar su campanita de notificaciones no olviden sus comentarios son muy útiles para nosotros y gracias nos vemos en el siguiente bye bye bye